Andalo, bro. Yeah! El dar este desví negro A, 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 Reflexión Fuerte, solo, bien a visitar Somos íboles del destino La vida es una carta al azar De la suerte juega en un casino El pelo al silencio para reflexionar Mi sabiduría en el tamaño de una caja Sobre las ciudades que vinimos a amar y apagar El héroe de la palca Siempre oportunista Para aprovecharse de cada poder conchir La muerte pasea con su voz Que lleva el nombre del tiempo Pero no se toma vacaciones Está alerta a las ocasiones La vida tiene sus opiniones Pero el destino siempre está pisando Sus talones porciones de existencia Observadas en la cúpula del destino Tu aliado del karma Es el encargado La antigana que vive como un cretino Quiero ese ritmo que paga su vida Y tal vez en un accidenteo Si no llega la muerte Antes la vida que presenta La juguera de espera Sentado a la suerte Casi nunca ganaré más fuerte Tengo que tener que tener que tener que Pero es ahí cuando de pronto todo se revierte Para muchos es adictiva Para otros es negativa La suerte puede ser rotativa Por eso prefiero preocuparme No caer en la deriva Esa es la verdad Es lo más pesado Visualmente No caer en la deriva No caer en la deriva No caer en la deriva Tengo un capricho de la suerte En el destino Uniría La vida que la muerte La muerte solo nos viene a visitar Con un chiste De este destino La vida es una gala al asal Y la suerte juega en un casino La muerte solo nos viene a visitar Con un chiste de este destino La vida es una gala al asal Y la suerte juega en un casino Vamos ¡Vamos!